Muy buenas tardes amigos de Venezolana de Televisión y del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. Continuamos acá en La Habana, Cuba, dando cobertura a estos 90 años del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Ya ustedes hace algunos minutos observaban este acto central que se ha desarrollado en el Teatro Carlos Marx, ubicado acá en la ciudad de La Habana, con motivo de los 90 años de Fidel Castro. Un acto que también ha contado con la presencia del líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. El presidente de Cuba, Raúl Castro, y también ha contado con la participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Te puedo comentar, Melanie, amigos de Venezolana de Televisión, también imágenes de la ciudad de La Habana, porque han sido diversas las actividades que se han desarrollado el día de hoy, con motivo de este cumpleaños número 90 del líder de la Revolución Cubana, referente no solo en Cuba, sino también en América Latina y el mundo, por sus ideas de también inspiración de lucha contra el imperialismo norteamericano. Diversas las actividades, no solamente acá en La Habana, sino también en otras ciudades de Cuba. Igual que se han desarrollado, como hemos visto, en varios medios de comunicación internacionales, en Venezuela, el caso también de Ecuador, de Bolivia, de Dominicana, diversas actividades que se han venido desarrollando. A propósito de lo que es este contexto, también comentarles a ustedes que en horas de la tarde ha arribado hasta acá a La Habana, capital de Cuba, corazón llanero. Ustedes saben, esta iniciativa cultural de intercambio que en esta oportunidad tiene las imágenes, está sobrepasando, cruzando nuestras fronteras para atraer cultura, sobre todo hermandad, solidaridad, integración a través de la música, y en este caso, la música criolla, nuestra música nacional, la música criolla. Allí ha venido una delegación de más de 40 personas, quienes el día de mañana se van a presentar en el Teatro Carlos Más. Eso será en horas de la tarde, pero les comentamos que allí ha venido entre la delegación, Freddy Ñáñez, ministro de la Cultura, también Juan Escalona y Winston Vallenilla. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron a propósito de la preparación y toda esta organización para el día de mañana. Escuchemos. Venimos a celebrar la vida de uno de los hombres que abrió la brecha a Latinoamérica, que nunca dejó de soñar, que siempre fue una luz en el camino para las revoluciones contemporáneas y lo será para las revoluciones futuras. Estamos muy felices porque el presidente Nicolás Maduro hoy está dando inicio a aquello que se prometió el año pasado del corazón llanero internacional y qué mejor honor que comenzar esta gira internacional por nuestro hermano país Cuba, celebrando los 90 años de Fidel Castro. Venimos llenos de entusiasmo, llenos de alegría, nuestros músicos, nuestros cantantes, nuestros copleros, nuestros bailadores y bailadoras a disfrutar de un concierto maravilloso, único e inigualable que ustedes van a poder disfrutar a través de la pantalla de TV y todos nuestros hermanos y hermanas de Cuba están invitados al Carlos Mar a disfrutar de este primer concierto internacional de un movimiento cultural, musical que está haciendo historia, ya no solo en Venezuela, sino internacionalmente. Este es el escenario en el cual se va a desarrollar este concierto corazón llanero y qué mejor escenario justamente que este con motivo del aniversario número 90 del nacimiento del líder de la revolución cubana, Fidel Castro. Hay muchísimas cosas que comentarles porque eso tiene que ver con los cantantes que se van a estar representando. Hablamos de una delegación de más de 40 venezolanos que se encuentran ya a esta hora en La Habana luego que arribaran a esta ciudad pasada a las 2.30 minutos de la tarde. Por ejemplo, allí estará Cristóbal Jiménez, Santiago Rojas y Vidal Colmenar. Es parte de esa delegación que el día de mañana se va a estar presentando en el Teatro Carlos Mar a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Y como lo decía Winston Vallenilla, presidente de la Televisora Venezolana Social, tendrá una transmisión a través de este medio de comunicación y también Telesur y seguramente otros medios del sistema bolivariano de comunicación e información. Pero veamos rápidamente qué fue lo que nos dijeron estos cantautores. Escuchemos. Este concierto del día de mañana en el Teatro Carlos Mar tiene un gran simbolismo y trascendencia. La cultura venezolana, la cultura revolucionaria, abrazándose al pueblo de Fidel Castro. Me siento muy contento de, por primera vez, visitar a nuestra hermana República, Cuba, donde estaremos todas y todos los conjuntos, cantantes, compositores, bailadores de Europa, divirtiendo al pueblo cubano y presentando gran parte del elenco de lo que se llama Corazón Llanero. Esas canciones que tantas veces cantó nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, es el mandato que se logra entre todos los países. A través de esos dos gigantes debe de seguir adelante, a través del canto, la cultura. Bien, parte de las imágenes, parte del contexto, toda esta organización que se ha preparado con motivo de este cumpleaños número 90 del líder de la revolución, Fidel Castro, y Corazón Llanero, que como ya les comentamos, está acá en La Habana, Cuba. Primera vez que trasciende las fronteras nacionales, en este caso de Venezuela, para llevar cultura, integración, solidaridad, sobre todo, tal y como lo planteó en muchísimas oportunidades el líder de la revolución bolivariana, el comandante eterno, Hugo Chávez. Esa es la información que tenemos a esta hora de acá, Melanie. Con esta vamos a retornar a los estudios en Caracas. Adelante.